4. Felipe VI y Juan Carlos I han llegado a un acuerdo detallado respecto al futuro del ex-rey, que incluye aspectos claves sobre sus visitas a España y las condiciones de su eventual regreso definitivo. Durante el último año, Juan Carlos I ha regresado a España en al menos siete ocasiones y ha visitado otras ciudades europeas como Londres, Ginebra y París. Estas visitas han sido diseñadas para no suscitar gran expectación pública. Un objetivo cumplido por la Casa Real para mantenerlas en un perfil. Felipe VI ha dado luz verde al ex-monarca para moverse sin mayores explicaciones, tras haber ganado el juicio contra Corina Larsen y sin enfrentar causas judiciales pendientes. Sin embargo, el ex-rey tiene prohibido pisar Madrid sin un motivo de peso y previo aviso, y no puede quedarse a dormir ni entrar en zarzuela, siendo considerado una figura anongrata en la residencia oficial. Elena y Cristina, hijas de Juan Carlos I, han expresado su deseo de tener a su padre cerca, ya sea en Madrid o en Ginebra. Elena, en particular, ha realizado reformas en su casa para adaptarla a las necesidades de una persona con problemas de movilidad, con la esperanza de que algún día pueda vivir con ella. A pesar de sus esfuerzos y deseos, Felipe VI ha decidido no considerar la posibilidad de que Juan Carlos se establezca en España de manera permanente. Las hijas del ex-rey temen que si Juan Carlos fallece fuera de España, esto pueda ser visto como una deshonra para la corona. Con 86 años, su salud es una preocupación creciente, y las discusiones sobre su futuro y el de su funeral se han vuelto inevitables. La familia real se encuentra en una encrucijada entre el respeto a las tradiciones y las realidades actuales. Juan Carlos I ha mostrado una creciente preocupación por el futuro que le espera tras su muerte, especialmente si ésta ocurre mientras se encuentra fuera de España. Según E Monarquía Confidencial, el ex-rey está profundamente inquieto por cómo se gestionará su funeral. Este temor ha afectado su estado de ánimo, llevándolo a una preocupación visible por las circunstancias de su funeral. El ex-rey ha mostrado una obsesión por el tipo de funeral que recibirá, una inquietud que se intensificó tras asistir a las honras fúnebres de la reina Isabel II en Westminster. Juan Carlos desea un funeral de estado similar al de su abuelo Alfonso XIII, con la presencia de jefes de estado, de gobierno y casas reales, un desfile en Madrid y una misa de entierro en el Monasterio del Escorial. Felipe VI y él ya han alcanzado un acuerdo sobre este aspecto, asegurando que el evento se llevará a la fe.